Mucha actividad esta semana en el Congreso Nacional, Fernando Fraquelli con todos los detalles y vamos a hablar en particular de YPF. Buen día. Patricia Alejandro, buen día, claro, exactamente. Es una semana de mucho trabajo en lo que tiene que ver con trabajo en las comisiones de la Cámara de Senadores, pero también trabajo desde el punto de vista político, porque hay acuerdos que se tienen que hacer en la Cámara de Diputados con el tema de la conformación de las comisiones. Pero vamos a hablar qué es lo que va a pasar en el Senado Nacional, porque el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Argentina y el Gobierno de España, es decir, por el tema YPF y la empresa Repsol, va a llegar ya al recinto de las comisiones del Senado Nacional. El próximo día jueves va a ser reunión de plenario de comisiones, la primera reunión de plenario de comisiones para analizar este tema, que el oficialismo descuenta que va a tener los votos necesarios para aprobarlo, para lograr la ratificación parlamentaria. ¿Qué es lo que va a hacer en definitiva el Senado Nacional? Ratificar, acompañar la decisión del Poder Ejecutivo Nacional y además autorizar la emisión de bonos, porque con bonos se va a pagar la deuda, digamos, con la empresa Repsol. 5 mil millones de dólares en bonos que van a ser autorizados por parte del Senado Nacional, por parte del Congreso de la Nación, hacia el Poder Ejecutivo. A partir de estas discusiones va a ser el momento del debate en el propio recinto del Senado, que está previsto para fin de mes, para el día 27 de marzo, y posteriormente ya será una discusión que se va a dar en la Cámara de Diputados de la Nación. Pero primera reunión el próximo día jueves con la presencia de Galucio, quien es el CEO de la empresa YPF, para analizar este acuerdo entre la empresa YPF y la empresa Repsol, es el puntapié inicial del debate parlamentario en las comisiones del Senado Nacional. Y previamente decir que el día miércoles, este tema seguramente va a estar también en la agenda, la presencia de Jorge Capitanich en el recinto del Senado Nacional, para brindar el informe mensual, en este caso en la Cámara de Senadores, y es el, digamos, va a ser también la discusión previa a lo que va a ser la discusión de fondo del día jueves, con el tema y el acuerdo YPF y la empresa Repsol.